hola qué tal queridos amigos dios les bendiga les habla su hermano refugio de la encarnación monje adorador perpetuo del santísimo sacramento en esta ocasión quisiera compartir con ustedes la oración a la virgen de la asunción para consagrarse a su amor maternal decimos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén virgen inmaculada madre de jesús y madre nuestra creemos en tu asunción triunfal al cielo donde los ángeles y los santos te aclaman como reina nos unimos a ellos para alabarte y bendecimos al señor que te creó sobre todas las criaturas te ofrecemos nuestra devoción y amor santísima madre estamos seguros de que conoces todos nuestros esfuerzos y necesidades diarias de que velas por darles una rápida solución y nos consuelas de la fe en la resurrección venidera esperamos en ti que eres nuestra vida nuestra dulzura y nuestra esperanza para que después de esta vida terrenal nos conduzcas y muestres a jesús fruto bendito de el vientre o santa o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo amén gracias queridos hermanos hermosa oración de consagración les invito a que cada día nos consagremos a mamá maría fíjense esta parte de la oración santísima madre estamos seguros de que conoces todos nuestros esfuerzos claro que ella conoce nuestros esfuerzos de toda una vida nuestras luchas nuestras caídas nuestros problemas y aflicciones y la oración continúa y conoces nuestras necesidades diarias ella conoce tus necesidades y mis necesidades ella las conoce perfectamente y ella se las pone en el corazón de su hijo amado la oración continúa de que velas por darles una rápida solución y de que nos consuelas mamita maría está siempre a nuestro lado cubriéndonos con su manto santísimo ahora te invito a que nos consagremos a ella diariamente y que practiquemos con la ayuda de ella las virtudes hermosísimas que ella tenía y practicaba la humildad la fe viva la obediencia al padre celestial la oración continua la la pureza la caridad ardiente la paciencia la dulzura su sabiduría consagrémonos a ella diariamente y así con ella llegaremos de una manera muy especial a jesús nuestro señor amén ya para terminar sólo quiero agradecer al hermanito invitado de honor al hermano refugio de la encarnación monje adorador perpetuo del santísimo sacramento quiero hacerles un encarguito a todos ustedes hermanitos pidamos por esta congregación de monjes para que el señor los cuide proteja y bendiga siempre ya que gracias a esta congregación y a todas las congregaciones religiosas de de todo el mundo de nuestra iglesia gracias a ellas nuestra iglesia se sigue manteniendo de pie gracias a las oraciones que ellos realizan a sus penitencias a sus peticiones y a su gran entrega y amor a dios y al prójimo entonces muchas gracias hermanitos y oremos por ellos gracias yo les bendiga